Bueno, ahora en esta charla vamos a tocar el tema de profilaxis post-exposición ocupacional y no ocupacional. Bien. Con una exposición al VIH que sea esporádica o excepcional, como puede suceder en un accidente biológico en el hospital, que es un motivo de consulta muy frecuente, o bien como puede tener cualquier persona en su vida cotidiana, pero tiene que ser esporádica o excepcional. Entonces, nosotros podemos tener una exposición de piel, piel no intacta, ya sea a través de una injuria percutánea o una herida abierta, con materiales infectantes o potencialmente infectantes. De la misma manera, puede estar expuesta a nuestras mucosas, que pueden estar o no intactas. Esas mucosas pueden verse salpicadas o bien pueden ser las mismas mucosas que tienen contacto en la relación sexual, también con materiales infectantes o potencialmente infectantes. ¿A qué llamamos materiales infectantes? A la sangre, a los tejidos en general, a los fluidos que contengan sangre, a las secreciones vaginales o rectales y al semen. Potencialmente infectantes son el líquido cefalorraquidio, el líquido pleural, el acítico, el sinovial y el líquido amniótico, o sea, todos los líquidos de las serosas. Esto es importante porque a la hora de evaluar a ese paciente, por ejemplo, o a ese trabajador de la salud en el hospital, es importante ver con qué estuvo en contacto y cómo estaba su piel o su mucosa en ese momento. No se consideran materiales infectantes, la orina, la materia fecal, las secreciones nasales, la saliva, las lágrimas, el sudor, el esputo y los vómitos. Otra cosa a tener en cuenta son los pinchazos accidentales en vía pública y también las mordeduras, donde en general no requieren profilaxis post-exposición. En el caso de las violaciones, siempre hay que indicar tratamiento antirretroviral y además, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, las profilaxis para otras infecciones de transmisión sexual, por supuesto, evaluar el estatus del paciente con respecto a la serología de hepatitis B y también a su vacunación de HPV. En el caso de las mujeres embarazadas, utilizamos iguales criterios que con las pacientes no embarazadas. ¿Cuáles son las recomendaciones generales ante una exposición? Cuando hablamos de lesiones punzantes o cortes, recomendamos lavar suavemente la zona con agua y con jabón, dejando correr el agua por la lesión. Salpicaduras en la piel, lavar y secar suavemente con una toalla absorbente, no friccionar la piel ni usar desinfectante. O sea, hacer apenas un secado de la piel con golpecitos, no friccionando. Las salpicaduras en el ojo, lavar con abundante agua o bien con solución salina, si lo tenemos a mano. Salpicaduras en el ojo con lentes de contacto. Recordar antes de retirar las lentes, lavar con abundante agua o solución salina antes de removerlas. Salpicaduras en la boca, escupir y enjuagar con agua o solución salina, repetir varias veces, no usar ni jabones ni desinfectantes. ¿Cuál es la probabilidad estimada de adquirir VIH según la fuente de infección? Esto es un poco a modo de una orientación, ¿sí? Y vamos a ver el tipo de exposición, el riesgo que se calcula y si se recomienda o no profilaxis y en qué medida. Por supuesto que esto lo pueden tener a mano siempre para chequearlo, pero está bueno saberlo porque muchas veces el mismo paciente lo pregunta. Cuando hablamos de tipo de exposición, si decimos contacto con mucosas o con piel lesionada, cuando hablamos de volúmenes escasos o tiempos muy cortos, el riesgo es bajísimo, menor al 0,009% y no está recomendada la profilaxis. Cuando hablamos de grandes, volúmenes o tiempos prolongados de exposición, el riesgo es de 0,009% y está recomendada la profilaxis. Cuando hablamos de exposiciones percutáneas, agujas macizas o rasguños superficiales es menos del 0,3% y está recomendada la profilaxis. Y cuando hablamos de agujas huecas o cortes muy profundos, aumenta ese riesgo de 0,3% a 0,5% y la recomendación es fuerte. Cuando hablamos de las exposiciones sexuales con individuos VIH positivos y sin preservativos, o bien que les refieran que se les rompió o algún otro tipo de accidente. Acá hay que considerar el tipo de vía por la que se realizó la relación sexual. Si es por vía vaginal receptiva, está fuertemente recomendada, el riesgo es del 0,1% al 0,2% y cuando es insertiva 0,05% y está recomendada. En las vías, cuando la vía es anal, cuando es receptiva, hay un alto riesgo de 0,5% a 3% y en la insertiva 0,1%. Pero en ambas está fuertemente recomendada hacer la profilaxis. En el caso de las relaciones sexuales orales, va a depender si hay o no eyaculación. En general, cuando hay eyaculación, bueno, no tenemos datos de riesgos, pero recomendamos hacer la profilaxis y si no hay eyaculación, el riesgo disminuye entre un 0,03% a 0,05%. Generalmente no hacemos profilaxis o eventualmente la consideramos en base a la pareja o a sus factores de riesgo. Cuando hablamos de drogas a usuarios, perdón, de usuarios de drogas intravenosas, hay que tener en cuenta que en general, bueno, son altos grupos de riesgo. Entonces, cuando hablamos de intercambios inmediatos de jeringa y o agujas, el riesgo es muy alto, está fuertemente recomendado. Como así también el intercambio diferido de jeringas o distintos productos a partir de una misma jeringa. Si bien el riesgo es intermedio, también está recomendada. Y cuando hablamos de intercambio de materiales, no solamente las agujas, pero también los recipientes, los filtros, el algodón. O sea, todo lo que pueden haber usado para este fin. Si bien el riesgo disminuye un poco, también hay que considerar hacer la profilaxis principalmente si uno de los consumidores es VIH positivo. ¿Cómo? ¿Qué profilaxis recomendamos? Bueno, siempre recuerden que el inicio debe ser dentro de las dos horas, si es posible. Sería lo mejor dentro de las dos horas del evento y hasta un máximo de 72 horas. Si la fuente que nosotros podemos llegar a estudiar es negativa, se suspende toda esta profilaxis, ¿sí? Pero ya si la fuente es desconocida o bien es positiva, nosotros vamos a mantener la profilaxis. ¿Por cuánto tiempo? Por cuatro semanas. Los esquemas que nosotros utilizamos son esquemas de tres drogas antirretrovirales. Esto no es necesario que se lo sepan de memoria, siempre ténganlo a mano en el momento de la guardia. También cada institución, bueno, tiene sus esquemas, pero siempre, por supuesto, siguiendo los lineamientos de la Sociedad Argentina de Infectología. Entonces, acá, por ejemplo, yo les dejo las drogas, las dosis. El primer esquema tenemos tenofovir, la amibudina o amticitabina asociado a darunavir, ritonavir. Es un muy buen esquema porque de cada uno se toma un comprimido solamente una vez por día y tiene muy buena tolerancia. Entonces, el paciente termina tomando dos comprimidos por día. Esto también es importante para la adherencia a la profilaxis. Otro esquema que también es bastante cómodo es tenofovir, entricitabina o la amibudina asociados a dolutegravir. De cada uno se toma un comprimido cada 24 horas. Es un buen esquema, bastante bien tolerado. Lo único que hay que evitar en lo posible, bueno, dárselo a una paciente embarazada o bien que sospechemos que pueda estar embarazada por el componente del dolutegravir. Otro esquema que también es bueno es el tenofovir, entricitabina o con la amibudina más ralutegravir. Lo que pasa es que del primero se toma un comprimido cada 24 horas, pero del ralutegravir es un comprimido cada 12 horas. Entonces, esto hace que la posología sea menos conveniente para el paciente, más incómoda, pero sí podemos tenerla, bueno, es un muy buen esquema también. Bien, entonces, cualquiera de estos esquemas que decidamos dejarle al paciente, se lo vamos a dejar durante cuatro semanas. Igualmente, este paciente debe ser derivado del servicio de infectología en las 24 a 48 horas siguientes. Y nosotros en el consultorio nos encargamos de que tenga la provisión necesaria para estas cuatro semanas. Desde la guardia de emergencias, lo que ustedes siempre tienen que tratar también, deben hacerlo, es que ese paciente llegue a tener su consulta con infectología lo antes posible y que llegue también con el número adecuado de dosis para que no corte la profilaxis. Hay que solicitar la serología de infección de transmisión sexual restantes si hubo exposición sexual, o sea, recordar, ya sea exposición sexual consentida o no consentida, recordar las serologías para hepatitis B, para hepatitis C y también BDRL. Nosotros después, cuando hacemos el seguimiento de ese paciente en los distintos meses, vamos renovando esas serologías. Solamente para que recuerden, la profilaxis recomendada en una exposición sexual, tenemos dos esquemas para hacer. Un esquema que consta de ceftraxona intramuscular en una única dosis, con 500 miligramos es suficiente, más un gramo de acitromicina en una dosis única para clamidia y metronidazol, dos gramos en una dosis única también. Otro esquema alternativo es hacer cefixime en vez de ceftraxona, 400 miligramos en una única dosis, asociado a doxiciclina 100 miligramos bioral cada 12 horas por 14 días en lugar de la citromicina, y también metronidazol, dos gramos en dosis única para la vaginosis. Bueno, por ahora eso es todo. Muchas gracias, estas recomendaciones están basadas en la última actualización del consenso antirretroviral de la Sociedad Argentina de Infectología, que está a su disposición en la página web si lo quieren consultar. Muchas gracias.